De un balazo en el cuello, fue asesinado un trabajador de finca en la vía que de Noreán conduce a Besote, a la altura de la vereda La Morena, jurisdicción de Aguachica, sur del Cesar. El hombre, identificado como Ever Quiñones Mora, de 65 años, al parecer perdió la vida víctima de un atraco. Presuntamente le dispararon para robarle la motocicleta en la que se desplazaba, debido a que el vehículo no fue encontrado en el lugar de los hechos. Quiñones había salido en su moto de placas LHX-99F de su casa hacia las 5 de la mañana de ayer para trabajar en la hacienda, cuando en el camino fue interceptado por sujetos armados que le dieron muerte. El cadáver fue hallado a un costado de la vía, en el kilómetro 78 más 900 metros, en un tramo en mención arrodillado. Agentes del CTI practicaron la inspección del cadáver mientras avanza la investigación para esclarecer este homicidio y dar con los responsables.